Los viejos carboneros aún cantan a los difuntos. Cuentan que en tiempos se dejaba un horno encendido, porque precisamente en esa noche, los difuntos regresaban desde el otro lado. Es una noche muy especial, una noche de sobrecogimiento, en la que millones de personas han acudido a los campos santos, angustiados y a la vez esperanzados, vislumbrando para muchos que hay otro lado. Un lado del que ya nos hablaban los egipcios, que pasaban toda su existencia intentando prepararse para esa otra orilla, de la que nos hablaban incluso los etruscos, que se construían templos funerarios con aquella enigmática sonrisa. Sonrisa porque pensaban, creían, que eran los vivos, con sus pensamientos, los que les revivían también a ellos, en ese otro mundo. Un mundo del que conocemos muy poco. Un mundo lleno de leyendas, de tradiciones, de misterios, en los que hoy vamos a penetrar a fondo. Noche de difuntos, Milenio III, les habla Iker Jiménez, siempre en compañía de un equipo magnífico, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, al que hoy mandamos un abrazo muy muy especial, y a los mandos técnicos, siempre firmes, de esta nave de comunicación y misterio, Jorge Martínez. Hoy un tema por el que muchos nos habíais preguntado, y en un día muy especial, es muy importante para nosotros, hacer este programa en el Estudio Uno, con más penumbra que nunca, de la cadena SER. Todo a oscuras, un pequeño foco, y vamos a intentar hacer un esfuerzo entre todos, meternos en esta máquina del tiempo y el espacio, y viajar al presente, al pasado y al futuro. Intentar rodear ese mundo extraño, que en el fondo es la incógnita de nuestra propia existencia. ¿Existe el otro lado? Existen las tradiciones, evidentemente, que hablan de que ese otro lado se presenta ante nosotros. Vamos a recorrer España y el mundo. Vamos a hacerlo con documentos, que yo creo, que les van a sorprender. Y vamos a elegir, podríamos haberlo hecho con otro tipo de tradiciones, pero quizá hay una muy concreta, que es genuina. Se produce en el norte de España, las zonas de León, parte de Zamora, y sobre todo Galicia. Nos ha llegado hasta hoy fresca, viva, con testimonios, nombres y apellidos, que nos indican que, bueno, que es leyenda hasta cierto punto. Yo me voy a sincerar con ustedes, con vosotros, y os voy a decir que hace un tiempo realicé un trabajo de campo en Galicia, simplemente buscando los perfiles de esa leyenda, la de la Santa Compaña, la procesión de las ánimas. Seguro que muchos, habéis escuchado alguna vez hablar de ella, esa comitiva fúnebre, que en noches exactamente como la de hoy, salían a los campos. Cuando uno se encontraba, dice siempre la tradición, la maravillosa y preciosa tradición, cuando uno se encontraba con esta comitiva de almas, de encapuchados, de una forma flamígera, que en pleno silencio atravesaban los campos, tenía que acudir hasta un cruceiro o un peto de ánimas. Lugares que todavía hoy siembran esa geografía magnífica de la Galicia profunda, dicho, por supuesto, sin ningún tono peyorativo, sino mágico, ancestral y auténtico. Los celtas creían que a estas horas ya de la noche, cuando el día se ha marchado, empezaba el territorio de los muertos. Se considera Galicia, ni más ni menos, en los tratados antropológicos, como la región, no sólo de Europa, sino del mundo, con un más fuerte apego a lo trascendente, sólo comparable al Egipto antiguo. Hay una idea de que el difunto está en otro lado y que a veces vaga y que a veces vuelve, que a veces incluso nos pide cuentas. Esos serían los individuos que caminan en las noches de la Santa Compaña. Os invito a perseguir, a indagar a esta especie de leyenda viva con todos los documentos. La Santa Compaña es, como hemos dicho, una especie de recreación de todos nuestros miedos. Yo creo que quizás estamos ante un fenómeno real. He entrevistado y vais a escuchar a personas que la han visto cara a cara y personas a veces muy lejanas de lo que podría ser la esfera de la leyenda o las creencias antiguas. Personas como vosotros, como yo, que una noche, perpetrados, digámoslo así, o perpetrados en el coche o desde las ventanas de una casa o regresando, una noche puede que como hoy, se encontraron con una visión a la que el pueblo, la cultura popular, ha agregado un sinfín de características, de virtudes y de malicias también. Vamos a escuchar a Javier Ackerman, es una declaración bastante breve, director del centro para Diofísico de Vivo que me intentaba explicar, nos intentaba explicar qué escucharíamos, qué sentiríamos, qué nos dice el pueblo y los testimonios si una noche como hoy nos encontrásemos a la Santa Compaña. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10 o 12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de cantiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compaña. Comitiva, luces, no se le suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deleteria, las imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece que la pueden percibir ciertos animales, pues antes de que aparezcan los perros se ponen a aullar, los animales y es en el medio rural el establo, las vacas, los caballos se agitan, se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compaña. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. Una manifestación quizás real en la que desde luego cree firmemente gran parte, desde luego que antes, quizás antes de la llegada de la electricidad a algunas aldeas de Galicia se creía probablemente más, quizás la orografía escabrosa, tenebrosa a veces de esa región, muchos piensan que es motivo para generar estas historias, pero parece que no, que la fuerza antropológica de esta historia va mucho más allá y hoy queremos conocerla y presentársela a todos los españoles y personas del mundo que nos siguen aquí en Milenio III para que conozcan una de las cosas más singulares en torno al misterio. Es un honor para nosotros y un placer tener al otro lado del telefónico a José Ramón Marinho Ferro, ni más ni menos doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente profesor de Antropología Social en la Universidad de Santiago. José Ramón Marinho Ferro ha realizado un trabajo excepcional Apariciones y Santa Compaña que recomendamos por supuesto a todo el mundo en ediciones Documio José Ramón Marinho Ferro un auténtico estudioso que además aventurero de bota también y no de bata muchas veces porque hay que compaginarlo de forma casi aventurera se ha ido a Bolivia y a Galicia haciendo trabajos de campo y a veces trazando interesantes paralelismos porque el mundo de lo sobrenatural está en todas partes no solo propio de Galicia. José Ramón Marinho Ferro buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de un misterio que desde luego a ti te suena y mucho la Santa Compaña sería digamos aproximado lo que hemos escuchado antes toda esa serie de no sé si llamarle condimentos elementos ornamentales que la gente dice que ve o que intuye cuando se aparece la Santa Compaña Sí, en efecto dicen que aparece una procesión llevan velas a veces también perciben olores y además dicen más cosas todavía pues escuchan cadenas y a veces alguno que lo ha visto dice que puede participar una persona coja por ejemplo o sea que son muchas las cosas que se dicen yo recuerdo yo recuerdo Ramón si me permite porque escuchándote y escuchando el anterior testimonio cuando estaba realizando aquellas entrevistas había personas que no existen propios de otras culturas o nos encontramos ante algo completamente único agregaban esa supuesta procesión de muertos imaginemos por favor la escena plena oscuridad Galicia un campesino un marinero quien sea que se encuentra en mitad de un camino y ve una serie de figuras que se van aproximando él intenta esconderse me imagino y ocurren una serie de cosas muchas veces José Ramón hablaban de que al final de esa comitiva había una persona que se identificaba es decir que podía parecer espectral pero que era alguien del pueblo y que luego había presagios de muerte ¿esto es cierto? la creencia es así efectivamente bueno aquí tenemos que tenemos que explicar varias cosas en primer lugar las creencias sobre aparecidos son o existen en todas las culturas pero la creencia en la Santa Compaña desde luego tiene mucho que ver con el catolicismo tradicional en realidad la creencia de la Santa Compaña todos los elementos que aparecen en la Santa Compaña tienen que ver con el simbolismo propio del catolicismo tradicional en realidad la Santa Compaña no es más que el purgatorio tal como lo entendía el catolicismo medieval porque para el catolicismo medieval hay que hay que señalar primero que el purgatorio se crea se inventa digamos en el siglo XII posiblemente no había antes historias de Santa Compaña porque la Santa Compaña tiene mucho que ver con el purgatorio y tiene que ver porque ya desde que se inventa el purgatorio se concibe de dos maneras una es como lo piensa la mayoría de la gente que tiene cultura religiosa en nuestro país o sea es un lugar parecido al infierno donde las almas sufren en el fuego y al mismo tiempo se cree que el purgatorio se hace en este mundo y el purgatorio lo conciben como una penitencia una purificación y la purificación por excelencia en la cultura tradicional de occidente en la religiosidad católica es la peregrinación por eso a la Santa Compaña en algunas zonas de Galicia le llaman la peregrina la peregrina José Ramón hoy en día siglo XXI una noche como hoy precisamente hay gente que sigue teniendo ese vamos a llamarlo temor yo al menos lo vi así a una leyenda que para ellos es muy real es auténtica está ocurriendo efectivamente tienen temor porque los muertos en todas las culturas producen temor porque le tenemos miedo a la muerte evidentemente todos los humanos le tenemos miedo a la muerte por lo tanto los aparecidos pues producen miedo pero las leyendas sobre aparecidos y la Santa Compaña no solo tienen esa faceta tienen facetas muy positivas por eso existen las leyendas las leyendas no son producto como a veces piensa la gente de cultura urbana producto de la ignorancia sino que son leyendas muy pensadas para enseñar cosas fundamentales casi todas las leyendas sobre aparecidos tienen una enseñanza moral las personas que se aparecen los aparecidos los que están penando en el purgatorio y se aparecen vienen a comunicar por qué están penando por lo tanto están enseñando a la persona que está escuchando la leyenda qué cosa no debe hacer por ejemplo en las leyendas gallegas sobre aparecidos en la persona que está penando que está haciendo su purgatorio peregrinando por esta tierra dice yo estoy penando porque he robado a mi vecino le he robado su tierra o yo le he robado su agua o yo he hecho esto o he hecho lo otro entonces era una manera de comunicar qué cosas consideraba nuestra sociedad tradicional importantes es curioso que los los que están en el purgatorio dicen este tipo de cosas el que está en el infierno y que a veces aparece siempre dice he prestado dinero con usura el pecado más grave para la sociedad tradicional es el préstamo con usura José Ramón en tus trabajos de campo investigando tú eres doctor en antropología ¿qué te encontraste? hubo cosas que te sorprendieron especialmente ¿te encontraste también con personas que aseguraban que la habían visto y que no lo consideraban leyendas sino hechos concretos con nombres y apellidos? por supuesto por supuesto mucha gente dice haberla visto y eso pasa en todas las culturas el hecho más sorprendente para mí fue precisamente en Bolivia donde un día estando por la noche con unos amigos indios quechuas pues me dijeron que me fijase a lo lejos en la pampa que estaban llegando almas tal como ellos las ven o sea como esqueletos que se mueven yo naturalmente no vi nada ellos lo estaban viendo o sea que la propia cultura te influye en lo que ves evidentemente entrelaza unas conexiones firmes de nuestro miedo en el fondo a ese otro lado me gustaría José Ramón que escuchásemos juntos con toda la audiencia de Milenio 3 un testimonio que yo recogí en aquel viaje que a mí me impresionó porque la principal testigo era una farmacéutica que aparentemente bueno yo creo que está al margen de lo que podría ser las personas que consideramos metidas en la superstición en lo ancestral y casi por accidente en una acampada en la zona de Caboume se encontró pues con algo una serie de figuras embozadas en ropajes negros no parecía que hubiese nadie dentro de ellas el shock fue tremendo y absoluto y estuvieron muy cerca de ellos ocurrió en Caboume la testigo se llamaba Elena Bermúdez vamos a escucharlo y luego hablamos de ello pienso que salían las 3 o 4 de la mañana más o menos me desperté y me desvelé y entonces bueno pues salí a la tienda para no molestar al resto claro como no puedes entender luces salí me fue un pitillo y en esto es que yo a lo lejos vi con unas sombras nos vi pues eso como una hilera de cine como si fueran bueno pues con algo negro y como que se arrastraba ¿no? en fila digamos de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto y bueno ya cuando entras y sales aquello se esfumó yo las vi más o menos de una determinada altura o sea como túnicas negras o algo y como arrastrándose es que tampoco había una distancia yo calculo que serían unos 50 metros 50 metros una serie de figuras personas muy al margen del mundo decíamos antes de las creencias populares se encuentran con un fenómeno José Ramón esto que estaba describiéndose una serie de hileras de figuras negras encapotadas serían el retrato robot de la Santa Compaña que tú te has encontrado que has estudiado efectivamente porque la Santa Compaña es una peregrinación es como una procesión entonces van en fila como en una procesión y llevan velas porque van como en una procesión que se lleva velas y llevan cadenas porque representan las penas del purgatorio como en algunas procesiones de Semana Santa que llevan cadenas para representar los pecados y van cojos porque la cojera los defectos físicos representan en nuestra tradición está en el Evangelio pues los defectos morales o sea el pecado por el que están penando en el purgatorio o sea que hay toda una simbología un lenguaje que nuestra gente la gente especialmente del mundo rural conoce antes en el mundo urbano también se conocía y que por lo tanto saben interpretar perfectamente hay personas José Ramón Mariño Ferro que hablan abiertamente de la creencia en presagios de muerte es decir quien se encuentra la tradición dice quien se encuentra y hablo de tradición como siempre con los datos con personas que lo están viendo aparentemente la tradición dice que se encuentran con una santa compañía en su más o menos estructura el ratón robot que hemos dicho la típica imagen de una serie de figuras flamígeras bastante altas que como decía José Ramón emiten algún sonido en alguna ocasión y luego la visión de alguien o alguien del pueblo que muere o incluso esa procesión yo lo he escuchado en pueblos de León y de Galicia se para en una casa concreta donde ese morador muere al poco tiempo es algo consustancial también el presagio de muertes en la santa compañía José Ramón también sí efectivamente presagios de muerte y de muchas de muchas formas y uno de ellos es recibir la visita a la santa compañía porque la santa compañía son los muertos de la parroquia los muertos que están purgando los muertos que están en el purgatorio y entonces vienen a recibir a la persona que va a morir o sea su alma ya está prácticamente separada de su cuerpo y las las almas de los difuntos de la parroquia la vienen a recibir esa es la interpretación que da la gente la pregunta sé que es muy difícil pero para una persona metida allí en la antropología y vuelvo a recomendar esa obra magnífica de ediciones de Ocumio la santa compañía aparición la verdad es que ¿por qué Galicia? José Ramón ¿por qué Galicia en concreto? quizá la cultura tan o la mezcla de culturas tan tan alucinantes y la orografía a veces que han cerrado lugares en concreto han generado este mito aparentemente real ¿por qué? ¿por qué en Galicia y no por ejemplo en el sur de España? bueno yo creo que hay una explicación bastante lógica primero las apariciones ya digo son en todas las culturas las apariciones tipo santa compañía con el mismo tipo de leyendas que en la tradición occidental tienen siempre un lado moralizante pues aparecen en toda Europa porque toda Europa tiene una cultura común ¿eh? hoy solemos hacer hincapié en las diferencias pero en realidad toda Europa forma una unidad cultural entonces este tipo de leyendas eran muy parecidas en toda Europa ¿qué sucede con Galicia? que Galicia es un mundo en el que se conserva la tradición mejor porque hay más población rural tengamos en cuenta que en el año 70 el 70% 70 y pico por ciento de la población gallega era vivía en el mundo rural y buena parte de los que vivían en la ciudad y viven todavía hoy pues tienen han nacido en el campo o tienen parientes y tienen mucha relación con el campo o sea que la cultura tradicional en Galicia es muy viva y por lo tanto se mantiene mejor pero las mismas tradiciones existían en Andalucía en Valencia en Cataluña en Francia en Inglaterra en todas partes lo que sucede es que a medida que se modernizan otros países pues van desapareciendo este tipo de tradiciones que corresponden a la Europa medieval y luego a la Europa más rural y Galicia como sigue siendo muy rural pues lo conserva mejor se ha conservado perfectamente pero no era diferente y es igual que pasa con la brujería muchas veces asocia la brujería con Galicia pero exactamente el mismo tipo de brujería existe en toda Europa exactamente el mismo si aquí se conserva mejor es porque es una comunidad con una población rural mucho mayor que otras comunidades Susa Ramón Marino Ferro ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos que nos hayas enseñado a vislumbrar con otros ojos quizás esa tradición y esa leyenda que muchos consideran real de la Santa Compaña un abrazo muy grande y muchas gracias a vosotros La Santa Compaña vamos a seguir penetrando en ella como decíamos antes con más testimonios y algunos de ellos tengo que decirlo ponen los pelos de punta os digo una información importante que siempre se me olvida milenio3 arroba cadenaser.com podéis plantearnos temas nuestro horario habitual sabéis que es los domingos de 10 y media y la edición especial completamente nueva a las 3 de la mañana del mismo domingo esos son los programas que tenéis que seguir Milenio 3 por supuesto aparte de toda la programación magnífica de la cadena ser seguimos en un segundo con documentos estremecedores La Otra Realidad Milenio 3 en la cadena ser aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter que ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos estigmas Misterios de la Iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad La Otra Realidad Milenio 3 en la cadena ser La procesión dos mortos la Santa Compaña apariciones personas que en el siglo XXI en nuestro trabajo de campo nos hemos encontrado que se la toparon con nombres y apellidos con actas de defunción como ahora vamos a ver casos escalofriantes hablábamos de que también la Santa Compaña a pesar de que en el fondo todo esto que estamos hablando ahí es la esperanza es la demostración de que hay otro lado lo decíamos desde el principio pero a nosotros nos da miedo evidentemente porque es lo desconocido sin embargo en la Grecia Profunda fuimos a entrevistar a curanderos a personas metidas de lleno en la negromancia el conocimiento en la naturaleza y una de ellas nos hablaba Fini Lamora nos hablaba de lo que muchos creen y por lo que muchos tienen miedo a la Santa Compaña vamos a escucharlo muchas veces incluso pues personas que las sienten o que pasan están dando vueltas precisamente en círculo y hasta bien entrada a la mañana no se dan cuenta de que han estado dando vueltas en un mismo lugar el hecho de protegerse lo mejor digo es no mirarla y realmente se ve en contadas ocasiones no todo el mundo tiene esa predisposición se puede sentir pero muy pocas personas la ven y en B repito se habla de que que se muere en un término de tres meses quien la ve se muere en un término de tres meses la verdad es que es una tradición una leyenda unos sucesos sobrenaturales y sobrecogedores también porque acarrean digámoslo así como si fuera Caronte el antiguo emisario de los dioses que nos llevaba hasta el otro lado toda esa sensación de que vienen a por alguien y quiero que lo escuchéis en un caso concreto recogido en la Galicia más profunda en la zona de Cangas en el corazón prácticamente de Galicia yo me encuentro con Elena Bermúdez perdón con Josefa Romero Elena Bermúdez era la farmacéutica de la que antes habíamos hablado Josefa Romero una persona esta sí enclavada en la estructura social más típica de la que antes nos hablaba José Ramón Marinho Ferro en la cultura rural pero que en el año 49 teniendo ya 7 años le ocurrió algo que no podrá olvidar jamás algo de lo que había más testigos es decir su propia madre y otros familiares estaban viendo aquella procesión aquellas figuras como si realmente fueran solo ropajes como de capuchino o de sacerdote pero nadie dentro en una hilera y con luces en la mano o con luces muy próximas a las figuras no os olvidéis de este retrato que estamos haciendo ahora porque otras muchas personas y muy importantes la han vivido de cerca lo más increíble es que detrás de esta procesión había una figura de alguien perfectamente identificable alguien a quien 3 días después de ser observado junto a la supuesta Santa Compaña falleció de una forma dramática y registrada en los periódicos un rayo entró por la ventana en su pueblo de Cangas y le atravesó prácticamente de parte a parte claro estas historias imaginamos que dejan un pozo muy fuerte de miedo tanto como para que por ejemplo esta noche la noche por excelencia de la Santa Compaña pocos salgan a los caminos a los cruceros y muchos se acercan a los petos de ánimas buscando esa supuesta protección ancestral de la que nos hablaban los curanderos vamos a escuchar con sus propias palabras entrevistamos en su casa en mitad de una región prácticamente selvática en pleno Galicia de noche en invierno a Josefa Romero y este caso que ella vio con sus propios ojos junto a su madre y otros familiares en 1949 en el mes adivínenlo de noviembre el primer día de noviembre oímos ruidos de pasos de gente que venía que era bastante gente mi madre se asustó pero yo como era pequeño yo no me bueno yo ni he tenido salida acompañada de una persona mayor siempre sabes que vas como protegido entonces mi madre se paró entró en rueda entonces esas personas que cada vez venían andando más venían toda tarde negro pero no se le veía la cara a esas personas venían andando solo se veían los pasos y venían que andaban que era gente atrás de esas personas venía una señora que era de aquí de cerca que yo la conocía y mi madre también pero mi madre no logró verla mi madre estaba asustada pero muchísimo pasó aquella señora pasó aquello yo le dije mira que eres una persona y mi madre pero como iba a ser y yo la conocí por la forma de andar por las ropas de llevarla a la esquina era una señora viuda estaba de luto y a los tres días esa persona esa señora me dio a donar de un hechizo esa señora murió de una chispa lo que es lo mismo de un rayo Carmen Porter buenas noches hola buenas noches Iker nos encontramos aquí en un clima muy especial hay un correo electrónico es bueno repetirlo siempre llegan los mails en vivo milenio 3 y ya los siguientes asiduos se lo conocen y nos están escribiendo pero yo lo vuelvo a repetir es milenio 3 con número arroba cadenaser punto com milenio 3 arroba cadenaser punto com y hablábamos de la santa compañía como la imagen viva de ese entorno de los muertos no muertos los que se han quedado en un entorno medio según la tradición están vagando pero no solo hay santas compañías en Galicia sino que en otros entornos muy cercanos hay cosas parecidas extrañísimas vamos a hacer ahora un ejercicio de antropología y misterio que otras santas compañías puede haber en esa zona norte de España Carmen pues mira ya no solo en la zona norte aunque empezaremos por ahí tenemos en Asturias la procesión de los muertos allí es conocida como la huestía o la buena gente la buena gente exactamente en este caso son un grupo de seres espectrales vestidos con túnicas que en sus manos portan hachas de cera o huesos humanos en otras ocasiones eso según cuenta la tradición también se le suele ver abandonando el atrio de la iglesia mientras entonan un rezo el primero de la fila lleva una campanilla de la que surge una fúnebre musiquilla el objetivo de estas fantasmagóricas figuras Iker es llegar a la casa de un enfermo allí rodean tres veces la vivienda en completo silencio y al terminar comienzan a llorar apagan las velas el enfermo muere y pasa a estar en las filas de la huestía una tradición que se recoge en libros de leyendas y antropología pura y dura de la cornisa cantábrica y una tradición leyenda en realidad estamos viendo y hablando de casos concretos que se recoge en Asturias más regiones Carmen nos vamos hasta León en León se la conoce a esta procesión de muertos como la pantalla es muy parecida a la Santa Compaña pero en este caso la encabeza un niño blanco vestido también con ropajes antiguos y también porta entre sus manos una tibia humana encendida una tibia humana encendida imagen que se ha recogido en algunas escenas míticas por ejemplo del cine español que han tratado el asunto de la Galicia más ancestral la imagen de un niño en este caso en León con una cruz o un hueso encendido la tradición y esto sí que desde luego es tradición porque hablamos de casos de gente que está viendo algo y quizás como eso se está viendo hace muchos siglos las personas interpretan sobre los hechos concretos y la gente interpreta que quien se encuentre con la Santa Compaña es lo que dice la leyenda ese niño o ese personaje que la encabeza le otorga ese hueso o esa cruz y el alma fijaros que cosa más curiosa porque se repite en la India por ejemplo el alma el estado astral de las personas sin que el enfermo lo sepa pues se empezará a encontrar cada vez peor cada vez más cansado ¿por qué? porque dice la tradición que durante las noches sin él saberlo está vagando junto a la Santa Compaña junto a la huestía junto a la pantalla leonesa hasta buscar a otro infortunado que pasarle ese tenebroso testigo vamos a seguir dando vueltas por España Carmen una zona que yo sé que tú conoces muy bien y que te gusta mucho norte de Extremadura y sur de Salamanca allí se la conoce como cortejo de gente de muerte menudo nombre menudo nombre cuenta la tradición que dos jinetes vestidos de blanco que no tienen rostro cabalgan por los montes extremeños sobre un caballo igualmente fantasmal y siembran el pánico entre la gente que en los pueblos aparecen guarnecidos en sus casas yo os puedo decir y os puedo asegurar que en esos muchos viajes alocados concretamente en 30 viajes concretos que realicé para hacer un estudio un libro concreto sobre esta región del sur de Salamanca y norte de Extremadura cuna del misterio para muchas cosas se hablaba de una tradición que no tiene parangón en el mundo cortejo de gente de muerte y aún recoge testimonios de gente que aseguraba pongámoslo entre comillas gente absolutamente normal atemorizada por la tradición que en plena noche he visto un caballo con las dos figuras que curioso porque ese caballo con dos jinetes hombres en sus lomos es el símbolo de los templarios bueno conexiones estremecedoras antropológicas legendarias auténticas que muestran la riqueza de este país maravilloso que a veces no no le prestamos atención esas cosas que se están perdiendo ya y que mucha gente vive seguimos Carmen por último viajamos hasta Zamora donde esta procesión de muertos es conocida como la estadea en este caso se trata de una sola persona la tradición dice que normalmente es una mujer que vaga por los caminos o cerca de los cementerios no tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros solo se aparece a la persona que se va a llevar para que pase a formar parte de la comunidad de las ánimas hoy esta noche del 1 de noviembre estamos empolvando las historias de las otras santas compañías las historias de la noche en la que los aparecidos los difuntos los que ya no están para muchas personas se hacen presentes las apariciones de esta noche en concreto hay una región en España una región en Albacete en el corazón de Albacete donde hace pues no mucho tiempo en 1897 hubo un descubrimiento arqueológico tremendo se extrajo de esas tierras cerca de Balazote una de las figuras más estremecedoras extrañas y auténticas de la arqueología íbera la bicha de Balazote que podemos apreciar en el museo arqueológico de Madrid esta bicha que es un hombre con barba con cuerpo de toro probablemente tenga que ver con adoración algún tipo de espíritus apareció allí y este dato no es baladí y es que en la mayoría de casos donde ocurren estos hechos por ejemplo en los cruceiros concretos donde la gente afirma ver la santa compañía había desde tiempo inmemorial petróglifos es decir inscripciones prehistóricas donde los hombres tiempo A pues dejaron marcado ese lugar por algo por adorar al sol adorar a la luna adorar a los dioses extraños ocurre lo mismo en la región del Pardal una región aparentemente áspera llena de monumentos funerarios del tiempo de los íberos y ahí desde hace mucho tiempo también por lo menos desde la posguerra decenas de personas con nombres y apellidos que íbamos a dar y íbamos a mostrar afirman que en la noche de hoy la noche del 1 de noviembre se observa el candil del Pardal la luz del Pardal vamos a escuchar un testimonio uno que podría ser de tantos una persona que vive allí Joaquina Gómez y que nos habla de luces que se aproximan luces que dejan absolutamente estupefactas a las personas en este caso nosotros llegamos investigando intentando recoger los testimonios grabador en mano llegamos escasos minutos después no sólo hablamos de casos donde esta luz de un tamaño más o menos pequeño como un candil que parece tener inteligencia propia se aparece y amedrenta antes a los hombres a caballo hoy a los hombres en coche o hasta hace muy poco tiempo en aquella ocasión año 1994 yo en compañía de la persona que ahora va a hablar con nosotros nuestro corresponsal Francisco Contreras buscábamos luz del pardal llegamos unos minutos después de que encima del pueblo de San Pedro todas las personas decenas de ellas se encontraran con el misterio escuchamos a uno de los testigos vamos a la novena y allí de la puerta de la iglesia en el que vive mi hermana enfrente de la iglesia estaba aquí todo el grupo de gente viendo aquello se vio un multo así por ejemplo dando vueltas y así con una luz pero yo ya cuando yo ya lo vi llegué ya es que ya estaba pero lo que había allí dicen que lo vieron de ser muchas veces y por eso aquello daba vueltas y dicen que antes había dado una luz muy fuerte y corría como un lado y corría para otro uno de tantos casos de decenas de casos concretos de personas que viven todavía y que probablemente están escuchando milenio 3 en la cadena ser y que piensan muchos que es un fenómeno natural desconocido otros piensan que es el candil de los muertos otros hablan de sonidos misteriosos nunca nos hemos encontrado nunca nos hemos encontrado más que nunca se lo vamos a contar después una región donde por lo menos desde el año 42 hasta ahora haya habido pues más de 100 testigos en unas poblaciones pues muy reducidas de gente viendo la misteriosa luz del pardal Francisco Contreras Gil es el corresponsal ya lo conocéis todos en Levante y en toda esa zona de España y es una de las personas que más tiempo ha pasado investigando en el pardal buenas noches compañero buenas noches Iker buenas noches a todos los oyentes desde Milenio 3 desde la capital de Enturia Valencia en este día de fantasmes o bubotas como se conoce por estas tierras mediterráneas esta noche Francisco la luz del pardal la conoces bien podríamos hacer un retrato robot de esa otra santa compañía donde no hay figuras humanas aparentemente haríamos un retrato robot y la situaríamos porque esta noche en estas 12 14 horas que vienen a continuación después de Milenio 3 sucede un misterio uno de los grandes misterios que hay en España en el triángulo que forman las localidades de Cañarajuncosa Casas de Lázaro y San Pedro en la Sierra de Sauco en tierras albaceteñas aparece una figura etérea luminosa que aterra a las personas o a los individuos que caminen entre esas localidades antes comentabas que a caballo efectivamente desde principios del siglo hemos podido constatar en diferentes investigaciones que se ha aparecido esta luz cerrante este candil de lo insólito sobrenatural emitiendo incluso a veces una especie de sonidos metálicos parecidos a un arrastro de cadenas o algo parecido es curioso porque José Ramón Marino Fenro el doctor en antropología de la Universidad de Santiago nos hablaba también de que la gente veía esa imagen lo que sea aquí no le ponemos apellidos a las cosas y oía un arrastro de cadenas lo mismo que la gente que ve este candil el mismo fenómeno que se repite en multitud de lugares ya no solamente en España sino en el resto del mundo porque yo creo creo recordar que en Francia por ejemplo se le llama Mesni también si mal no recuerdo un fenómeno muy particular pero hay una diferencia en esta sierra de Sauco en esta estepa manchera que marca como te decía la diferencia con el resto y es la cantidad de gente que a lo largo de estos más de 50 años la han visto podemos controlar o podemos poder encontrar centenares de personas y miembros de las fuerzas de seguridad que han llegado a disparar contra ella esos son los miembros más espectaculares yo recuerdo ahora que si no ocurre a Felipe a Eliseo Rosa Martínez a Emilio su hermano a Amparo Sánchez a Antonio Gutiérrez a Manuel Macías a Ramón López y a tantos y tantos que hemos podido investigar allí hemos podido saborear ese terror entre comillas tras un encuentro con la luz de todos los santos como le llaman ahí esa luz que atraviesa la finca de la quejola Francisco un momento antes de que nos cuentes ese par de incidentes impresionantes de los que hay documentación oficial incluso guardas civiles que dispararon en momentos concretos contra la luz vamos a escuchar pues para que la gente vaya abriendo boca o siga abriendo boca otro testimonio que sería un testimonio tipo uno más esa luz extraña no muy grande que aparece al caer la noche en la noche de hoy que se aproxima a algunos cazadores que algunos lo confunden en un principio con coches o tractores y luego se dan cuenta de que no pueden estar en ese lugar escuchemos por ejemplo a Consuelo Espósito a lo primero se creía que era un coche y dice madre mía estaba con el trastor y dice pues se lo ha hecho tras de esos cazadores y ya se quedaba mirando y dice madre mía si esa luz está en el aire pero eso era la luz un coche muy amarillo muy amarillo y claro estaba en el aire y entonces mi marido claro pues ya cogió el trastor y ya se venía y entonces eso dice que despacio se fue yendo se fue yendo él no veía que se iba que se iba dice oye dice lo que me ha pasado dice que he visto una luz dice que me diría que era un cazao dice pero no era un cazao dice porque estaba en el aire dice y eso se ha ido yendo se ha ido yendo encuentros muy cercanos encuentros con todo tipo de personas incluso a veces alguna que otra huella quemaduras y Francisco centrémonos en esos casos donde las fuerzas de seguridad del estado personas alejadas también del mito y la superstición se enfrentan al misterio ¿qué pasó? efectivamente como dices son cientos las personas que se han encontrado se han topado con la luz de todos los santos la luz del pardal pero quizás los casos más espectaculares sean aquellos en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del estado y en este caso la guardia civil hay varios casos muy concretos y muy espectaculares el primero de ellos lo protagonizó Eugenio Alarcón y José Olmo ocurrió en 1982 ellos iban patrullando por la cafetera que une las localidades de San Pedro y Casas de la Zaroya llegar a la altura de la finca a la quejola a la entrada vieron una especie de lucero de candil que en un principio como tantos y tantos testigos confundieron con un foco de un vehículo se aproximaron hasta él creyendo que se trataba de un cazador furtivo muy habituales en la zona es un coto de caza todo aquello y empezaron a perseguir a aquella luminaria extraña que cada vez que se acercaba se alejaba más aquello empezó a convertirse en una carrera de obstáculos porque aquella luminaria que ellos creían que se trataba de algún tipo de vehículo un coche o una moto empezaba a surcar unos campos totalmente agrestes imposibles de cruzar a no ser que fuera una persona aquella luz recorrió toda lo que es la finca la quejola para luego más tarde desaparecer en un camino de almendros que conducían a las antiguas casas de los pastores mayorales que se llamaban casas navarretes y desapareció hubo más casos y quizás más espectaculares meses después como el que protagonizó José Sánchez Acosta otro sargento de la guardia civil todos pertenecían a un cuartelillo ahora desvencijado y deshabitado que está en casas de Lázaro que se encontró con aquella luz y que incluso llegó a desinfundar su arma ante el temor ante el temor por lo desconocido por lo insólito ninguno de ellos tuvieron explicación al incidente y todos estos casos quedaron registrados en unas actas de la guardia civil informativas como tantos otros como te digo desde principios del siglo XX la demostración Francisco en definitiva de que es un misterio que sale de la tradición que sale de lo puramente supersticioso y que deja a veces huella incluso a nivel oficial muchas gracias Francisco porque hemos dado un rápido repaso por este misterio y aún nos queda un punto al que acudir no solo la gente que vive allí los campesinos sino incluso comerciantes como Pedro de Medina que realizó un viaje intentando llegar a un punto de la península donde descargar sus productos y se encontró en mitad de la carretera con lo que han visto tantos y tantos otros una figura ensotanada que tras mirarle fijamente se arrojaba por los barrancos unos barrancos imposibles otra tradición con nombres y apellidos con leyenda que ocurre en las surdes esto es solo un aperitivo para una cosa que trataremos profundamente en otro programa un encuentro con el espectro en plena carretera escuchamos a Pedro de Medina y resulta que bajamos antes de las 6 de la mañana y ahí no se veía ninguna de nada y en una curva bajando pues me salió un tío que corrió la carretera muy grande una persona que me parecía una persona grandísima y yo pues este tío salió corriendo atravesó la carretera y se miró hacia abajo si aquí no hay si aquí no hay donde meterse yo sé que me extrañó mucho porque allí se hubiera despeñado una persona pues era una persona joven alta o sea muy muy grande muy grande rondando los dos metros una anchura bastante bastante considerable la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 el nacer una circunferencia de un metro me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente sobre el fenómeno ovni no existe término medio o crees o no crees en ambos casos el libro encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante encuentros la obra más completa sobre ovnis en España desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías y además incluye un CD con 80 minutos de reclutores testimonios encuentros de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad un viaje en busca del misterio milenio 3 en lacer buscando por las urdes buscando por el pardal y por la galicia profunda y vamos a ver cómo en el resto del mundo y en España se recuerda este día tan concreto este día como he dicho antes tenebroso y a la vez esperanzador porque todos nosotros de alguna forma hoy hemos pensado de un modo especial en aquellos que nos faltan y de alguna forma también nos hemos hecho presentes recordamos lo que decía antes de los etruscos ellos pensaban que los difuntos vivían estaban más felices porque nuestra energía les llegaba desde este mundo si pensábamos en ellos el día 1 de noviembre se ha convertido también en un reclamo comercial en un sinfín de cosas pero sigue manteniendo también un sustrato muy fuerte que es el de la incomprensión del ser humano ante su propio destino ante la muerte porque está ahí a pesar de que en este mundo tan moderno tan lleno de computadoras a veces nos olvidamos somos viajeros en esta pelota azul que viaja no se sabe hacia dónde y nosotros de repente desaparecemos y eso sigue siendo un enigma y un problema hemos acudido a Jerusalén don Artemio un director de los franciscanos en Jerusalén nos hablaba de cómo se vive en el lugar donde las cuatro grandes culturas que invocan a los desaparecidos a los muertos cómo se vive como decíamos en un lugar además hoy afectado por mil males cómo se vive una noche como la de hoy en pleno corazón de Jerusalén vamos a Jerusalén Jerusalén se puede decir que es un poco el centro de los difuntos aquí uno de los valles de Jerusalén se llama el valle de Josafat donde según la tradición para los cristianos musulmanes y judíos pues tendrá lugar el juicio final por eso hay tumbas judías musulmanas y cristianas fíjate que hasta las leyendas judías o las tradiciones judías dice que cuando un judío muere en el extranjero no le cortan las uñas sino para que muerto pueda hacer un iba excavando excavando para llegar el día del juicio final al valle de Josafat bueno esto quiere decir que tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos tienen un concepto muy fuerte del día de los difuntos y por lo tanto las oraciones de los difuntos por los difuntos son muy importantes cada uno a su modo los judíos depositando una piedra en las tumbas los musulmanes poniendo palmas los cristianos evidentemente con las flores y las oraciones generalmente para los cristianos evidentemente porque ese día los musulmanes y los judíos no lo celebran pero lo celebran otros días los cristianos van todos en peregrinación vamos todos juntos con los frailes y los cristianos locales a rezar y a depositar flores en las tumbas de los seres queridos es muy fuerte a pesar de que hoy la situación está cada vez más difícil y habrá muchos cristianos que no podrán ir porque a veces aquí en Jerusalén hay cristianos de Belén enterrados en los cementerios y hoy por ejemplo Belén está cerrada Belén, Jerusalén ni siquiera los conflictos ni la guerra pueden con una noche como la de hoy Carmen Porter de nuevo aquí en el estudio uno de la cadena SER vamos a viajar de nuevo por España pero no buscando otras santas compañías sino buscando tradiciones que hubo que existieron y que aún viven en algunas regiones de nuestro país en esta noche tan concreta pues sí que regresamos a Galicia donde todavía mucha gente conserva la tradición de tener durante el día de todos los santos una calabaza encendida también se cuecen castañas con anís para que las ánimas del purgatorio y otros espectros se alimenten y se encienden pequeñas velas que flotan dentro de cuencos de agua y de aceite mira que curioso cuando estas velas se consumen se dice que se sabe que un ánima del purgatorio ha alcanzado la luz seguimos viajando Carmen en determinados puntos de Castilla existe la creencia de que los difuntos salen de sus tumbas en esta noche y asustan e incluso agreden a los vivos que se han atrevido a salir a la calle en Zamora se sigue llevando a cabo la procesión de las ánimas en la cofradía que lleva el mismo nombre desfila por las calles del cementerio mientras reza el rosario a la luz de las velas en Alicante existe la tradición de poner velas encendidas en las casas durante los días previos a la noche de los difuntos para que las almas encuentren su camino tradiciones leyendas historias que se viven profundamente en diversas partes de España pero en el mundo como hemos dicho también ocurren cosas a veces tan trágicas como lo que ha pasado en Italia donde el derrumbamiento los terremotos han provocado la muerte en un día como hoy tan importante pero Joan Solés nuestro corresponsal de la cadena será allí nos comentaba que a pesar de todo la fuerza de esta noche tiene que seguir presente en el país transalpino buenas noches Halloween este año ha sido una fiesta en parte trágica en Italia por los pequeños fallecidos en la escuela pública de San Giuliano di Puglia en parte porque se han salvado precisamente los mayores que en el momento del terremoto pudieron escapar porque participaban en la fiesta de profunda raíz romana en la antigüedad tras la conquista de Gran Bretaña se incorporó en el calendario del imperio como la fiesta de la cosecha los italianos han gastado 200 millones de euros en esta ocasión en la compra de disfraces de brujas fantasmas y diablos el doble del año pasado por otro lado Italia es un país con un profundo respeto hacia sus muertos todas las noches se enciende una vela en cada sepultura y los cementerios parecen desde lejos en la oscuridad recintos cerrados de fuegos fatuos inmóviles aquí es habitual que los muertos incluso de la segunda guerra mundial y en ocasiones de la primera tengan flores de la semana todo el año los italianos preparan para ese día las habas de los muertos un dulce con almendras antiguamente se consideraba que las habas principalmente las negras encerraban las ánimas de los difuntos y se esparcían por la casa y se barría a continuación con un ramo para cazar se decía las sombras de Satán por ello se asegura el filósofo Pitágoras durante su exilio en Cretona en el sur de Italia prohibió a sus discípulos comer las habas especialmente las negras era Joan Solés desde Italia antes hablábamos con Jerusalén ni la guerra por un lado ni las tragedias por otro terminan con esa necesidad imperiosa del ser humano en pensar en los que se marcharon Carmen más tradiciones en España de esta misma noche sí en Trévago en Soria cuenta la tradición que la noche de los difuntos los esqueletos de los antiguos templarios que allí fueron asesinados surgen de sus tumbas envueltos en rotos ropajes y montados en sus fantasmagóricos corceles bajan desde el monte y claman venganza por sus muertes también se dice que en estos días cuando ha nevado se pueden ver las huellas de esos templarios Trévago una de las capitales españolas de ese enigma de esa elegía de los monjes guerreros de los templarios y vamos de templarios en el corazón de Soria anigmáticas gárgolas que siguen mirando en el corazón de París con José María Patiño cómo se vive este día en Francia las terroríficas gárgolas que adornan muchas de las catedrales francesas empezando por los populares demonios de Notre Dame se agitan inquietas y lanzan aullidos para espantar a la siniestra calabaza que simboliza Halloween una fiesta pagana que siguen apenas un tercio de los franceses pero que va ganando adeptos desde hace unos 10 años en que fue introducida a través de las fiestas de disfraces que se organizaban en los clubs gays de París de hecho a falta de niños que vayan pidiendo de puerta en puerta caramelos se organizan grandes macro fiestas con el argumento de la noche de los monstruos y de los muertos vivientes que también han servido como reclamo comercial para grandes almacenes y supermercados de ahí que las autoridades eclesiásticas hayan decidido pasar al contraataque para revalorizar la fiesta católica de todos los santos frente a la de Halloween este año han editado una revista titulada Holy Wings algo así como Lo Sagrado Gana en la que se arremete contra la fiesta anglosajona asimismo se ha organizado un concierto de rock, reggae y ritmo blues a las puertas de una de las iglesias del barrio latino parisiense y el párroco de otra de ellas de acuerdo con un pastelero de la capital ha recuperado el pastel de la Toussaint basado en una receta del siglo XVIII a base de pistacho nueces y frambuesas se vende más barato y se vende y además se acompaña de la estampita de un santo para contrarrestar unos cerveceros de Duay cerca de la frontera con Bélgica han creado una de color oscuro que han bautizado como la cerveza del diablo como vemos lo absolutamente terrenal también gana terreno en este día Carmen una última tradición española además muy interesante nos vamos hasta Jaén allí existe la tradición de hacer una cena en honor de los difuntos se dejan varias sillas vacías en recuerdo de los desaparecidos también se comían gachas y con las sobras se taponaban los ojos de las cerraduras de todas las puertas para que así las ánimas no pudieran traspasarlas y esta noche terminamos como empezábamos en Urbasa la sierra mágica que divide Álava y Navarra los carboneros siguen algunos los últimos trabajando y seguro que esta noche han dejado algunos no entendido esa luz roja ahora mismo seguro que está iluminando esa región oscura de Urbasa recordad que es para que los muertos lo que se han ido vuelvan regresen porque todos piensan que siguen ahí buenas noches